Decidió no esperar más y comenzó a traducir la información en un sitio web independiente. María Paula Ochoa nos cuenta más sobre el proyecto, que ya cuenta con la ayuda de decenas y decenas de voluntarios. Aunque su primer idioma es el inglés, Heather decidió traducir al español el contenido de la página web de la Casa Blanca y creó el sitio whespanol.com. Soy frustrada con la administración de Trump porque es algo simple ofrecer esos recursos en español. Desde el pasado 20 de enero, la página de la Casa Blanca en español no está disponible, cosa que para Oscar no tiene sentido. Este es el segundo país que tiene más cantidad de hispanos luego de México. La idea es proveer a los latinos información de primera mano. Es muy importante traducir las órdenes ejecutivas ahora, especialmente al respecto a inmigración. Counterpart, contraparte. 70 voluntarios alrededor del mundo, en su gran mayoría glosajones, se encargan de traducir y mantener vigente la página. Las informaciones claras, correctas y disponibles son, no sé, muy importantes. Cuando miramos el contenido de la página whespanol, es muy similar al contenido de la página oficial de la Casa Blanca. Por ejemplo, aquí está la biografía del presidente Trump en inglés y aquí está en español. Heather lo hace por solidaridad. Tener acceso a información es un derecho. Preguntamos a la Casa Blanca y nos dijeron que sí planean actualizar el sitio web, pero no dijeron para cuándo. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!